¡Hola a todos y reciben una calurosa bienvenida! Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo del que sin duda será un fascinante encuentro con el torneo avanzando hacia la segunda y tal vez más seria parte que es la etapa eliminatoria con un público expectante pero también con delirio, con alegría en la grada esperamos que el partido esté a la altura de las circunstancias porque hoy nadie quiere llevarse la desilusión de ver un juego chato, flojo, operante ¡Queremos acción! ¡Queremos goles! ¡Y queremos juego limpio! ¡Es un estadio imponente! ¡El escenario perfecto para un partido como este! ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Sácate las babuchas! ¡Eso es falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Centro al medio! ¡Interceptó el pase! ¡La recupera! ¡La intenta! ¡Le hizo falta el jugador! ¡Vamos! ¡Clip! ¡Le hizo falta el jugador! ¡Juso esta jugador! ¡ sanitation ¡Argono! ¡bishать! ¡He hizo falta el jugador! ¡W знаешь! Y le dan oportunidad. Desde esta distancia siempre se acaba vacunando. Abrió en el marcador en los primeros minutos. Griezmann. Vidal. Grenier. Se emplea a fondo en el costado. Qué bien la paró. Está habilitado. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Vidal la maneja en largo. Tiene el chance clarísimo. Aquí le va a dar. La clavó. Es el gol que buscaba. Barcelona con el gol se ve muy animado. Eso fue de una precisión absoluta. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Buena espectacular. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Todavía andaban celebrando el gol. Y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Y ahora la tiene Grenier. Y se ha metido en camisa 12 horas. Messi. Vaya vuelo. Ya la tiene de nuevo. Lo intentó solo, pero sin éxito. Y va para adelante. Jordi Alba. Griezmann. Aprovecha el espacio abierto. Filtrada. ¿Dónde? Vieron los tierras o las comunales. Solo basta aplaudirle porque hizo un gran esfuerzo. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia. Busca su delantero. Messi. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Sergio Roberto. El centro salió desviado por el defensa. Eso es saque de esquina. Un peligro que por fortuna no pasó mayores. La juega por abajo. Se siente aliviado de haberla despejado. Saque desde la banda. Se siente aliviado. Se siente aliviado. Jugaron un poco retrasados. Enson sí. Y va para adelante. Intenta filtrar. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Rakitic. El árbitro le ha dicho. Tranquilito, papi. Esta es amarilla para ti. Griezmann. Busca colarla. Hace cruzado de Rakitic. La patea hacia adelante. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. La patea hacia el extremo izquierdo. Qué buena bola la han colocado. Va hacia el extremo izquierdo. La juega hacia el extremo. Centro rastro. Le pega desde ahí. Qué golazo, Doctor García. Recuperan la ventaja. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Barcelona. Esto es justo lo que esperábamos. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Veremos si también son capaces de hacer esto. Puesta pierna, pero al final nada de éxito. Recibe el balón. ¿Se resta la buena o no? La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Messi! ¡Messi! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Se tropieza! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! Solo quedan cinco minutos de la primera mitad. ¡Y ahora tienes Griezmann! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Buen despeje! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Rakitic! ¡Jordi Alba! ¡Sergi Roberto! ¡Piqué! ¡Vidal! ¡La mete por ahí! ¡Qué gran partida! ¡Vermida la primera mitad! ¡Vamos al medio tiempo! ¡Vamos! ¡Regreso! ¡No lo vi venir! ¡Y estoy seguro que en la grada tampoco lo imaginaron! ¡Señor Martinole! ¡Me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante! ¡Que deja a todos con muchas ganas de más! ¡Sin embargo! ¡Ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor! ¡Sólo nos queda esperar que lo hagan de nuevo! ¡Usando un estilo similar! ¡Luego de 45 minutos! ¡El equipo pierde 2 a 1! ¡Y justo cuando terminó ya estamos en marcha! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Artur! ¡Messi! ¡Pone el esférico por abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Busca su delantero! ¡Enson sí! ¡Ah! ¡Caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Ese balón se fue! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Rakitic! ¡Piqué! ¡Y va para adelante! ¡La juega a la derecha! ¡Artur! ¡Messi! ¡Impresionante barrida! ¡El jugador se lanzó de forma espectacular! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande! ¡Pero no le sirvió de nada! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Messi! ¡Desvían hacia arriba! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Arm! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡No pudo de veras meterla en esa! ¡La idea no era nada mala! ¡Señor Martinoli pasa infiltrado cerca del área! ¡A final de cuentas quedó corto! ¡Despeja por foco! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Muy buena decisión por parte de... ¡Ren! ¡Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante! ¡De eso no existe duda, mi Cristian! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Y le pega portería! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Cada vez lo hacen más y mejor! ¡Doctor, por favor! ¡A caballo dado no se le miran los camillos! ¡Suárez! ¡Supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota! ¡El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional! ¡Ya cambió la dinámica del partido! ¡El entrenador seguramente se pondrá furioso si son capaces de desperdiciar esta buena vez! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Barcelona! ¡Se está viendo muy torpe con la posesión! ¡Esta es la oportunidad para Messi! ¡Servio Roberto! ¡Intenta filtrar! ¡Ela tiene y se abre un espacio! ¡La juegan por dentro! ¡La pelota se fue muy lejos! ¡Gen! ¡Agota todos sus cambios! ¡Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Grenier! ¡Artrú! ¡Enson sí! ¡Una jugada con muchísimo peligro! ¡Pero él! ¡Él es el indicado para sacarla! ¡Morel! ¡Un cuarto de hora más queda por jugar! ¡Busca su delantero! ¡Busca colarla! ¡Esto será saque lateral! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Esta es la buena! ¡Despeje larguísimo del fornero! ¡Artrú! ¡Sí! 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 ¡Kriesmann! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Y salió el balón! Artur Un pase fuerte hacia adelante Los rivales llegaron a mudar Pero él nunca lo hizo Qué buena salida Y vaya que esta jugada en zona defensiva Cayó como agua de mayo La mete por ahí Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel Ese impacto se quería meter en el poste izquierdo El portero sabía que no hubiera llegado ni con voto a ese balón Y va para adelante Vaya descuido Aprovecha la oportunidad Ese fue un excelente pase a profundidad Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución no sirven para nada Barcelona Agota todos sus cambios No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se había cansado Y con problemas para mantener el nivel Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición de balón Gen no puede conservar la pelota Ardo Dembele Qué entrada tan contundente Es todo Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Algunos habrían arrojado la toalla Pero ellos no Demostraron que son un equipo solidario Todos trabajaron